¡Suscríbete al canal! Y si en este video llegamos a ponerle las puertas al E30 porque la verdad es que me muero de ganas de hacerlo Como vieron empecé a sacar todo lo que tengo que poner de vuelta en el auto, básicamente todas las partes Porque como les mencioné en el video anterior hay partes que no estaría encontrando Y si bien encontré algunas como por ejemplo para armar una de las puertas que me faltaban las cosas Todavía no encuentro la tapa de la nafta, así que no sé dónde la dejé pero pasó a un estado mayor, no sé, está en el Ether Así que lo que voy a hacer es empezar a poner todo lo que voy encontrando sin ningún orden lógico digamos Porque me imagino que cuantas menos piezas tenga dando vueltas más fácil voy a hacer encontrar cosas después Y a medida que vaya encontrando voy poniendo y voy a ir limpiando y voy a ir pintando y voy a ir armando Y eventualmente vamos a tener un auto nuevamente y no un pedazo de carrocería hermosa pintada divina Así que hagamos eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno, loco, el día de ayer me la pasé de acá para allá Intentando conseguir todas las cosas para terminar de armar Bueno, para conseguir las partecitas Para armar todos los paneles del E30 Como vieron, terminé de armar acá más o menos el frente Lo único que me faltaría sería el capó Pero, ¿vieron qué? Terminé usando remaches roscados para poner los guardabarros a la carrocería, digamos Esto ya como unos clips No los pude conseguir por absolutamente ningún lado Así que terminé yendo por la opción de remaches roscados Que es una opción que yo ya conozco Sé cómo funciona, queda perfectamente funcional Imagínense, solamente tenemos la contra de que, por ejemplo Acá pueden ver que puse el remache roscado muy adentro No tiene movimiento, una vez que lo remachás No se mueve más, en cambio lo chapita, la podés mover un poquito Tiene cierto juego Y los agujeritos estos eran avalados Para que justamente puedas jugar un poco con eso Ahora, la otra negativa de cuando hicimos la chapa y pintura de este auto De no haberlo hecho todo en el auto y todo junto Es que no estamos 100% seguros de que los paneles vayan a funcionar unos con otros Entonces, por ejemplo, acá que no coincide el agujero No sé si es el guardabarros que está medio torcido Si es la carrocería acá que está medio torcida Que estaba medio torcida, yo la tuve que enderezar ahí un poquito de fuerza Y bueno, también lugares como por ejemplo acá Pueden ver que tenemos mucha luz arriba Y nada de luz abajo Esto, si lo hubiéramos hecho la chapa con todo armado Que hubiera sido lo ideal, se hubiera tomado el tiempo para hacerlo Hubiera quedado perfecto Pero bueno, como yo le quería meter pata y que salga bastante rápido este auto Corté camino por varios lados Y bueno, estas son las cosas que pasan Pero ya lo vamos a solucionar Y de lejos casi que ni te das cuenta Así que... Vieron también que le terminé poniendo estas trabitas para las puertas Así ya cuando las ponemos vamos a ver como queda eso trabando Y estoy pintando los cubres soca los estos Que tenemos opción satinado Quedaría bastante OM en mi opinión O mate que es un poco más prolijo El mate nunca falla Así que nada, le estoy preguntando a los miembros del canal Cómo hacerlo y ahora voy a ver los resultados Bueno y terminó ganando color negro mate para los cubres soca los del E30 Así que ahora lo voy a pintar eso Pero también quiero arrancar con el proceso de restauración de las partes del techo corredizo del E30 Pero bueno, básicamente hay que limpiar las partecitas estas cromadas Que no están en mal estado, simplemente sucias Todo lo que sean piecitas negras las vamos a arenar y pintar Eso también lo vamos a arenar y pintar Y después vamos a engrasar un poquito las gigas y todo eso Así que arranquemos ¡Vamos! 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 Encontré la tapa de la nafta ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora están llegando los 10K y va a sacar otro sorteo así que vayan a seguirlos para participar muchas cosas de Chavo y Pintura así que ya saben, Fabi Performance así que bueno, loco, nuevamente los voy a saludar acá a los chicos, a Salvador, loco hey, tremendo el asado de hoy mil gracias a todos ustedes sin postas, sin su ayuda el E30 no sería lo que es el día de hoy y casi que se ve lo que estoy intentando no mostrar pero, nada chicos, eso va a ser todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y ahora los dejo con unas buenas tomas épicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!